Buenas, hola, un día, buenas tardes, bueno, buenas noches. Hoy, el vivo de hoy será desde Portugal, desde Oporto, desde Porto. Justamente ahí se conectó nuestra invitada, ella es Joana En, así que ahí mismo le invito. La invitada de hoy es Joana Elm, y ahí ya le mandé para transmitir juntos, así que apenas pone ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Está bien? Perfecto, ¿vos? Bien, súper, acá disfrutando. ¿Cómo se pronuncia? ¿Elm o Helm? Helm. Helm. Y ahí tengo la primera pregunta, porque es un nombre alemán, ¿no? Un apellido alemán. Sí, sí. ¿Cómo llegó un alemán a Porto Alegre? Bueno, hubo una gran migración alemana, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue? No, este, es mi familia, en el periodo preguerra, creo que como la mayoría de los descendientes que se escaparon en su momento, y así fue, pero mi apellido es, en el caso, este apellido es austríaco, así que... Y ahí tengo otro apellido de mi familia que también es alemán, así que ahí estamos en Porto Alegre como muchos otros. El otro día descubrí que hay muchos Helms en países norteamericanos, como en Norteamérica, en Australia, hay muchos Helms, a veces la gente me escribe, preguntando si somos parientes, si somos familiares, y como, no tengo idea. ¿Y sabés que tiene algún significado en austríaco, Helms? ¿Qué significa? Significa elmo, como un casco. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Y vos? Sí. Y otra pregunta que también me generó mucha curiosidad, porque bueno, hablamos antes, ¿no? Y me contaste. Sí. Bueno, sos brasilera, naciste en Portugal, con un nombre alemán. Después estuviste trabajando en Chile, estudiaste en Argentina, ahora estás en Lisboa. En Porto. En Porto, perdón, en Porto, en Portugal, quise decir Portugal. Sí. ¿Cómo es todo eso? ¿Por qué Argentina, Chile, Portugal, Brasil? ¿Hay algo más? No, ahora, ahora, no, no, por un cuanto, o sea, antes cuando empecé a estudiar estuve también una temporada en Francia, estuve como dos, casi dos años. Más o menos. Bien. Pero, terminé la universidad, tuve una vida académica muy política, por así decir, como arquitecta, muy involucrada con movimiento estudiantil y todo lo demás. Sí. Y eso trabajaba, fui algunos años como director de educación externa de la Federación Brasilera de Estudiantes de Arquitectura. Ah, ok. Entonces, tenía mucho contacto con la coordinadora latinoamericana. Entonces, viajaban para hacer los de Lea, veo tantos de Leaistas entrando ahí ahora, que hay gente que conocí en Lea, vi que están ahí, que nos están viendo. Y, bueno, fue súper interesante, porque eso se van creando esas conexiones que te perduran de por vida, ¿no? Bien. Entonces, bueno, también te entregan amor, quizás, ¿no? Porque tuve un novio argentino por muchos años. Y en mis dos últimos años en la universidad dejó de estudiar para esperar que yo me titulara. Así que fue a Brasil a vivir conmigo, yo me titulé primero, y después nos fuimos a Argentina porque le tocaba a él, a terminar la universidad, ¿no? ¿Y vos? Así llegué yo después a Córdoba, donde estuve viviendo por siete años aproximadamente. Y extrae un montón de gente cordobesa que veo que está ahí. Bien. Entonces, ¿y después pasaste a Chile? Sí. Bueno, terminé mi magíster en Córdoba y después ya iba muchas veces a Chile porque siempre también tuve amigos de por medio por tema de la coordinadora latinoamericana, amigos chilenos, que quedaron, empezamos a compartir un poco de trabajo, cosas así. Sí. Y después, justamente 2009, cuando empezó esta otra crisisita en la Argentina, entré en esa duda, me voy a Chile, me voy a Europa. A Brasil no tenía muchas ganas de ingresar, ¿no? Como que tengo un sentido, no tengo mucho sentido de pertenencia, muy raro, a pesar de extrañar mucho y mi familia toda estar en Brasil. Sí. Y ahí fui a Chile y justo me tocó el terremoto 8.8 de 2010, ¿no? Entonces, ahí ya me quedé como voluntaria, estuve trabajando mucho tiempo como voluntaria. A mí es bueno. Ya, en eso. Y en una de esas, cuando regresé a Santiago como para descansar, un amigo que era editor en jefe de plataforma de arquitectura, me dice, mira, vamos a hacer una versión de Art Daily en portugués y estamos buscando arquitectos brasileros. Así que, yo ya, bien, todo bien, como que conversábamos, pero de eso se pasó un año y, mientras tanto, a veces para recordarlo, porque me parecía súper interesante el trabajo, ¿no? O sea, como, mmm, me interesa hacer eso. La secuencia, ¿no? Claro, entonces, a veces le escribía algunos artículos, le enviaba un artículo sobre arquitectura brasileña, o sobre algo que estaba pasando como para recordar, oye, estoy acá, ¿qué pasó con eso? Y, bueno, tardó como un año en que me contrataron de nuevo y ahí tuve ahí una real entrevista y ahí realmente empecé a trabajar como, compartiendo con la arquitecta brasileña también, Giovanna Franceschetto, las dos como editoras en jefe de Art Daily en portugués, Art Daily Brasil. Bien. Y, a su vez, después creaste o fundaste una comunidad, ¿no? Que se llama Meetings. Sí, eso es lo que tengo ahora, lo que te dicen, porque después, cuando terminé, cuando ya no estaba más cerca de internet. Es también, es como una plataforma de comunicación, ¿no? Sí, exactamente. Así que vine a Portugal, bueno, antes de venirme a Portugal, estuve trabajando junto a la Bienal de Chile, ahí veo gente de la izquierda del Colegio de Arquitectos, no sé si todavía sigo diciendo, que están ahí conectados, y estuve trabajando con ellos como productora general de la Bienal de 2017 de Chile. Cuando termina ese tremendo evento, que fue una experiencia fantástica, donde he trabajado y conocido gente espectacular, y ya con todos los arquitectos que conoces, con tantos viajes, bienales, y todo el percurso de siete años como editora en jefe de Art Daily en portugués, vengo a Portugal para la inauguración de una institución acá, de arquitectura, relacionada con arquitectura, y me invitan a trabajar acá, o sea, para hacer una exposición que se hacía desde los 90 años de la arquitectura brasileña, una exposición que duró, que fue larguísima, y estuve trabajando tanto con la comunicación, cuanto con la producción de la exposición. Y, bueno, después de eso trabajé en otro editorial, otras cosas que fueron surgiendo, y, bueno, con un fotógrafo de arquitectura de Chile, tenemos a Nico Seyer, que está en Chile, que también ha sido por muchos años editor de proyectos, o sea, yo creo que, considero que una de las personas más influyentes de la arquitectura por mucho tiempo, porque ha sido quien ha decidido qué cosas teníamos que ver, o qué cosas no teníamos que ver de arquitectura, y, bueno, de ahí se surgió esta amistad, y después, como acá, los satélites nos empezaron a buscar, ¿qué podemos hacer juntos? Y todo lo demás, como que fue surgiendo esa búsqueda de, ¿cómo hacemos para salir publicado en tales lugares? Y aquí nosotros conocemos a todos los medios, los editores, las revistas, y todo lo demás, y es lo que estamos haciendo desde entonces. Entonces, o sea, Nicolás sigue en Santiago de Chile, yo estoy acá en Noporto, porque trato más de núcleo de oficinas con que trabajamos acá en Portugal, en Francia. Con la pandemia, con el advento de la pandemia, o sea, podría trabajar de cualquier parte, estamos todos trabajando en casa. ¿Y por qué te interesó siempre esta cuestión de los medios? La comunicación y, bueno, esta cuestión un poco solidaria, ¿no? De ayudar, y no de vos, de crear tus propios espacios, o si también sos proyectista. ¿Por qué una cosa? No, yo soy opinóloga, yo opino, yo opino en los proyectos de los demás, en realidad. Bueno, entonces, ¿por qué decidiste ir a la opinión y a la crítica y a, como a ayudar, no? Como a comunicar. Yo creo que siempre, yo creo que desde el periodo de la universidad, como que nunca tuve estas ambiciones de ser como el súper arquitecto de las estrellas, que hace las casas súper para el 1% de la población. O sea, es insólito pensar que vas a hacer ese tipo. O sea, bueno, ojalá, pero no, es muy poco probable que pase. Y siempre me interesó mucho más la arquitectura social, siempre tuve, me acuerdo que mis compañeros de la universidad, ay, sí, ella es la que quiere hacer la arquitectura social, que solo se interesa por eso y todo lo demás, como... Pero a mí me después, cuando surge el tema de empezar a escribir, pienso, puxa, tenía tantos compañeros tan buenos arquitectos, con tanto potencial, me encantaría saber qué están haciendo. Y de repente te das cuenta que algunos están haciendo cosas muy importantes y otros de repente no, ¿no? O sea, la vida tiene derivas y vas para otro lado, que fue lo que pasó conmigo. Entonces, para mí había como esas ganas de ayudar y potenciar esos talentos. Entonces, el gran desafío que teníamos nosotros y que tratamos siempre de estimular en el trabajo que hacíamos en la plataforma era justamente buscar estos nuevos talentos, ese era un reto fantástico. Y me resultó muy interesante porque tengo amistades acá en Portugal y clientes que son de uno de estas personas, a veces ateliers, oficinas, que he descubierto en esas búsquedas de, ¡Mmm, qué interesante esto! En las redes sociales y todo más. Claro, era 24-7 online, ¿no? Entonces también llegó un momento en que tu cabeza ya no da para tanto... Hay de alguien que te sentís orgullosa como diciendo, bueno, lo descubrí y ahora es respetado, es conocido. Ah, ¿tenés a alguien que decís, bueno, con este lo vi yo y le empecé a escribir y le empecé y... No, tengo problema muy local, porque como trabajamos con la página en portugués, yo creo que acá en Portugal tengo oficinas que ganaron después como el premio de Art Daily Building of the Year, dos veces, con proyectos de casa, que son los más difíciles, ¿no? O sea, como ser más codiciados, por así decir. Entonces, para nosotros era muy... Me daba mucho orgullo pensar, ¡Ay, bacán! Este fue, ¿no? Lo descubrí. Sí, porque finalmente lo ayudaste. Claro. Como que creció. Exactamente. Y después acompañar y ver qué están haciendo, cómo están las oficinas, la cantidad de gente que trabajan con ellos y todo lo más. Y por más que haya sido una gotita en el infinito, colaboraste. Entonces, siento que de alguna forma puedo retribuir y seguir ayudando de otras formas. Ya no quizás yendo a, por ejemplo, no sé, siguiendo con los voluntariados o con cosas así, porque esto en este momento no hay forma de hacerlo. O sea, me encantaría regresar a eso, pero encontraba que era una forma muy interesante porque sé todo el trabajo que es hacer un proyecto de arquitectura. Los años que tarda en hacer el cliente que cambia de ideas, se terminó la plata, tiene que cambiar los materiales y todo más. Entonces, siempre creo que hubo tremendo respeto en decir a veces un no, saber decir no a la gente, ¿no? De poder decirle, hoy sabes que tu proyecto no va para publicar. Pero, por ejemplo, si contratas un buen fotógrafo de arquitectura, esto va a ser bueno. Es una inversión. Pon ese valor dentro de tu precio. O sea, va a ser bueno para tu página, para tus redes sociales y quizás para publicar en grandes plataformas de arquitectura. Entonces, tratando de orientar siempre en ese sentido, porque tenemos siempre esa tendencia un poco, no sé, en general de creer que, porque tenemos el iPhone X, no sé cuánto, de que todos son fotógrafos de arquitectura, en general, no soy fotógrafo. Y no, hay profesionales específicos para eso y todo lo demás y son, hay muchos, son muy respetados, son personas increíbles y todo lo demás. Es como, son profesionales que tenemos que tener en cuenta, pero tú no sabes eso mientras estás haciendo tu proyecto. No, independe como, y es bacán ver a veces que empiezan con un fotógrafo, no sé, que se sienta empezando también como fotógrafo de arquitectura y después ve que la, que el propio taller va, va progresando y después ya está contratando, no sé, súper fotógrafo top five del planeta. Entonces es bacán acompañar y eso, pero siempre con mucho respeto, ¿no? A decir que no. Y la última pregunta antes de empezar con las preguntas, ¿por qué crees, viste, casi siempre la arquitectura europea casi siempre tiene como, como países que están de moda, ¿no? En un momento fue España, después pasó a hacer Holanda, y ahora es Portugal, ¿no? Hay muchas cosas portuguesas, Portugal está de moda en Europa. Sí. ¿Por qué crees que le está tocando ahora a Portugal la moda? ¿Tú me preguntas como por estar de moda como país o por la arquitectura? Sí, la arquitectura y, sí, que también, aunque los países en Europa se ponen de moda y se ponen de moda todo, ¿no? Todo. La arquitectura. Sí, No, es un encuentro interesante la pregunta, porque, bueno, acá hay dos Pritzkers, ¿no? O sea, en un país con una escala quizás de, conurbano de Buenos Aires de población, tenemos dos Pritzkers, ¿no? Yo creo que eso ya habla mucho sobre la potencia y la fuerza que tienen las escuelas de arquitectura y quizás lo consignificativo es encarar la profesión. Creo que hubo un momento también que pude, que también tuve la infeliz coincidencia de acompañar que fue previo a que entrara de moda a Portugal, a Porto, a Lisboa y todo lo demás, en que me llegaba muy, había una crisis también económica muy grave acá en un determinado momento, en que me llegaban en mi trabajo cuatro o cinco currículos diarios pidiendo, oye, ¿conoces alguna oficina en Brasil que quiere, que está buscando arquitectos, esto, que lo creo como que había, eso, y de repente, y yo venía a Portugal siempre una o dos veces al año a trabajo y de repente sentí que esto empezó a cambiar o empezó a haber como, en estas inversiones turísticas, mucho de la comunidad europea ingentando mucha plátana para que empezara a progresar un poco más y hacer un poco de revitalización y de comercio urbana y todo lo demás, entonces fue súper interesante acompañar ese proceso sucediendo, entonces de repente venía y fue visitando la oficina y dije, ¿cómo están? Hoy estamos necesitando contratar gente, tenemos mucho trabajo, está saliendo muchas cosas y eso es extremamente, me dejaba extremamente feliz, ¿no? pasando por ese proceso, creo que sí se fue poniendo de moda porque sí es un país súper bonito, tiene cosas muy interesantes, tiene una arquitectura muy interesante, tanto anterior como la arquitectura contemporánea, es fantástico todo lo que están produciendo todavía y siguen muy bien y creo que el hecho de que hace como cuatro o cinco años que es el país que gana como estos premios de el destino del año o no sé qué, no sé cuánto, entonces hay como una inversión en ese sentido, pero no, al mismo tiempo hay la dualidad esa de que había muchas, muchas, muchas partes de la ciudad como degradadas, abandonadas, lo otro, pero también tenemos un poco la cuestión de la gentrificación que se va generando también en el país, toda esa dualidad en ese momento, pero sí, por otro lado es como, yo estuve en Portugal como primera vez creo que a principios del año 2000, entonces la transformación es muy potente y yo creo que va a seguir siendo un buen destino y va a estar siempre de moda porque creo que hay y en términos de arquitectura yo creo que hay muy buenos estudios de arquitectura en la producción muy coherente, muy consolidada, o sea, hay una escuela que predomina un poco más pero yo encuentro que Lisboa también tiene otros retos, tiene otra forma de demostrar otro tipo de producción pero también muy sólida, muy potente y muy portuguesa. Antes dijiste que vos le decías a los arquitectos de que contraten a un fotógrafo, ¿no? Sí. Y bueno, uno piensa fotógrafo portugal y piensa en Fernando Guerra, es como... Ah, también, sí, sí, sí. Fernando Guerra tuvo algo que ver con esto porque bueno, es un gran fotógrafo, es como un... es como el... el seguidor de Instagram más seguidor, ¿no? Es como un... Yo creo que sí. influencer. ¿Tuvo algo que ver también guerra y toda esta explosión de imágenes portuguesas? Yo creo que en realidad hubo... es una retroalimentación, ¿no? O sea, Fernando es... para mí es... No voy a decir que es el mejor pero voy a decir que está en el top five porque tengo otros amigos fotógrafos que se van a enojar. Entonces, yo siempre digo que está en el top five. Fernando es un gran amigo y todo lo demás. Pero también conozco otros fotógrafos muy buenos acá en Portugal. Que acá también otra cosa, hay una producción muy buena de fotógrafos de arquitectura en este país. Hay muy buenos fotógrafos de arquitectura tipo exportación. Pero yo encuentro que el trabajo de Fernando, sin duda, por el hecho de que ha trabajado mucho... Tiene muchos clientes afuera de Portugal y todo lo demás. Pero siempre se preocupó mucho en mostrar esa producción de acá. Entonces, también... De también incentivar que sus clientes también salgan publicados en otros lugares y todo lo demás. O sea, tiene una cajera muy consolidada, ¿no? Creo que son casi 20 años ya. Es súper interesante su forma de trabajar. Y yo creo que sí ha contribuido seguramente para que se vea más la arquitectura de Portugal. Sin duda, cojo Morado. Y además, algo que tiene Fernando, que me parece muy bueno, es que a su vez usa la gente, usa, no, pone gente, ¿no? Como que arma la situación, arma como una historia, una situación fotográfica, ¿no? No sé, como que arma la fotografía y se nota que esa fotografía está armada para la foto, ¿no? Claro. Se nota que es una foto producida. A veces hay fotos producidas pero que están en mitad de camino. ¿Sabes que no? Te cuento el secreto, ¿no? Es tanto así. Yo digo, ese perro con eso, eso está ahí. Parece como, va, ¿no? Ahí tenemos una foto de él. La gente es muy importante en la foto. Sí, sí, yo encuentro que ha sido uno de los precursores del, es como que su cámara está siempre en el detalle ese que uno no está percibiendo. O sea, la gente que está ahí, el perrito, o el niño que está jugando, la señora que está pasando, o, tiene muchas fotos si te fijas de proyectos en que le gusta mucho la gente que está trabajando en el edificio en sí, en el proyecto en sí. Es muy interesante, ¿no? Los funcionarios de una fábrica, cosas así. Entonces, como que de repente como su cámara como que parece, siempre me da la impresión que como que se distrae con este movimiento de gente y empieza a sacar fotos y aprovecha ellos como, como escala urbana, escala... Y además tiene esta cuestión que también se lo comparó, ¿viste? La pintura de Huffney. Sí. Tiene algo de, esos colores, muy intensos, un solo personaje en el medio de la escena haciendo algo, pero bueno, a veces también me llama mucho la atención que como es ese tipo de imagen, ¿no? Y la pileta, siempre está la imagen de la pileta. Así que bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tienes que elegir 10, así que arranquemos, a ver. Ya, veamos, veamos cómo me fue. ¿Sabes que me gustaron todas las preguntas? Incluso después me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? Le voy a decir que me hagan las 100 preguntas, pero le voy a dar una respuesta así como pum, como una ping pong, ¿sabes? Empecé a decirte eso en realidad, pero dije, no, no voy a romper las reglas porque siempre me gusta estar cambiando las cosas. Pero, mira, bueno, la primera que elegí fue una esquina de tu ciudad. Bien. Y elegí una que no es bien una esquina, o sea, es una esquina, pero está en una rotunda y es la esquina de la rotunda de la avenida Boa Vista donde está la Casa de Música de Jem Kujas. Ah, bien. Acá no importa, esa fue mi elección para esta. ¿Y por qué la rotunda de la Casa de la Música? Mira, yo creo que no hay forma de pasar por la rotunda y no detenerse para la fotografía habitual frente a la Casa de la Música. La gente que está acá y que me sigue sabe que eventualmente si paso por esa esquina, por cualquier ángulo que sea, saco una foto y escribo algo como hola, Jem Kujas, algo así, porque como siempre es muy impactante. Exactamente. Ahí está la Casa de la Música, ahí está. Es una esquina, tú dijiste, esquina de tu ciudad, pero no dijiste que tiene que ser un retorno. No, es perfecto. Una cuadrícula. Hay un terreno vacío, mira, hay un terreno para hacer otra Casa de la Música. Y ellos están haciendo ahora en este momento la ampliación de la estación de metro que está un poquito más al frente que justamente es de Eduardo Soto de Mora. Entonces, van a hacer ahora una ampliación de la estación de metro. Están en eso. Hay una obra tremenda, un poco compleja, un poco dramática en ese momento en que se va a conectar un poco, se va a acercar un poco más la estación de metro. Como que va a haber un museo, algo como, no sé muy bien sobre el proyecto, pero Paso ahí siempre está siempre en problemas, pero nadie sabe muy bien. Ahí estamos en la rotonda. Eso. ¿Esta sería la estación de metro, o no? Ahí justamente, no, ahí justamente donde está esta casa en la esquina es donde van a hacer la ampliación y van a mantener eso para ser como un museo. Ya, y doblando la esquina allá, en la anterior, ahí está la casa música. Acá traigo. Y ahí está. Ahí está. Y el ciudadano de Oporto, ¿cómo la percibe? ¿Cómo la ve? ¿La quiere? ¿La desprecia? ¿Le gusta? Yo creo que la quiere, incluso, estoy segura que la quieren porque es súper icónico. Aparte, tiene un espacio público súper agradable. Quizás después cuando vayas un poco más adelante vas a ver. Hay siempre gente, hay una cafetería increíble ahí, hay siempre gente andando de skate, patín, y todo más, porque hay como un diseño de de emplazamiento muy me corriges si estoy equivocada porque a veces hace mucho que no hablo español. Así que ya por fin leo. Y cuando me enojo hablo con Argentina, así que me tenés que ir diciendo. Y es muy interesante porque tiene como unos volúmenes, es como muy agradable. Está siempre lleno de gente y es una plaza seca. Y es súper bacán. Ahí está. Ahí te das cuenta. Ay, siempre estas fotos son de días de lluvia. Acá en Porto es muy interesante. Empieza a llover en diciembre y te para en mayo. Y este es el acceso, ¿no? Pero yo creo que esta obra se ingresa por ahí, ¿no? Se ingresa por la escalera. Se ingresa por esa escalera, sí. Es como la escalera de la estación de la nave espacial, ¿no? Que baja para que subas. Exactamente. En la noche, cuando, si después puedes ver alguna foto nocturna, es súper interesante porque realmente te sientes bajando cuando vas a un concierto y sales de ahí te sientes bajando de tu nave espacial. O sea, como, es muy interesante. ¿Cómo? ¿Sabes que sos brasilera como la nave de Yusha? Como la nave de Yusha, siempre digo eso. ¿Este sería el bar? No, ahí es como una tienda. La cafetería está ahí al lado de la escalera, al lado izquierdo, el costadero de la izquierda. Ok, ahí está. Un poquito más arriba de esto. Y... Este es algo que se levanta y tiene como una tienda. La cafetería está... El video es redondo. El techo, sí. Ok. Bien. Ahí está. Y... Y está bueno porque además tiene como una reminiscencia también a Álvaro Siza, ¿no? Esa cuestión de que la piedra se ensucie y quede como el museo gachego en... ¿sabes qué? ¿Tú sabes qué? Te llevaba con Postera, ¿no? Sí, pasé el otro día al frente y la miré y pensé, ¡ay, qué tan sucio el techo de la Casa Música! Pero, no sé, me encuentro que parte de la historia que el edificio va contando, ¿no? O sea, como esa obra contemporánea que fue súper controversa, Duran Cujas, que generó tanta discusión y todo lo demás, o sea, fue obligar a que las personas que estaban contra coincidir con los espectros que catalogó como una de las salas de conciertos más importantes y hermosas de la historia, yo encuentro que es un ícono de Porto y creo que la gente que la gente de acá está de acuerdo con los arquitectos también pueden decir que no, algunos hacen carita, pero yo creo que es un ícono de la ciudad. O sea, tiene una forma extraña, pero linda. Sí, sí, y ahí está, ¿no? Ahí está la ciudad, que también es una escala baja de la ciudad, ¿no? No, no, es una escala baja, en ese sector sí, en ese sector sí, sí. Y ahí tampoco, y el edificio tampoco es muy alto, es bajito también, no es tan masa. Es bastante alto. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, tiene una escala, si puedes buscar una foto desde arriba o poner en el map para ver desde arriba porque tiene como una entrancia, un espacio muy interesante donde se puede mirar la ciudad dentro del edificio por arriba. Yo creo que debe haber algunas fotos así. Ah, desde, a ver, sí. Sí, es como una azotea que sale desde un restaurante y es muy interesante porque tiene como, ¿cómo ando Luis? Ahí está. Ahí está. No sé si se puede acercar más. Y acá hay como un vidrio, a la izquierda, es que no sé si está. ¿A ver qué pasó? Ahí está, mira. Ahí está, justamente. Es un espacio donde tú puedes salir en la noche del restaurante y ponerte ahí a mirar esta es la vista que tienes. ¿Ves que estás viendo la, bueno, ahí estamos hacia adentro? Qué lindo es ese lugar. Sí. Y vienes ahí en la noche a mirar el paisaje increíble de la Rotonda y es hermoso. O sea, yo creo que puesto de parte que la ciudad de Puerto se mantenía, digamos, intacta, ¿no? Acho que Hugo May optó por no articular, ¿no? Con una sala de conciertos de estas típicas que son un, que son como, ¿no? Una caja de zapatos y todo más, ¿no? Digamos que logró concebir un edificio solitario, ¿no? Y tal, sobre una plaza íntima y conectada de historia del parque y todo más. Y creo que a través de esa continuidad y ese contraste que genera el parque de la costumbre de la costumbre de la costumbre entre el viejo y el nuevo Puerto, Así que se convierte el fin en un encuentro positivo de los dos diferentes modelos de la ciudad, ¿no? Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dale. Ay, no desconecté mi WhatsApp. Perdón, ¿qué tengo que hacer? ¿Tú? Si no, no te veo. Mi otra pregunta, a ver, es que me olvido porque no te he acostumbrado con este formato, ¿no? Entonces, ay, yo tengo que decir la pregunta que elegí. Elegí un complejo de cine de toda ciudad. Bien. A mí me encanta ir al cine. Me gusta el cine, me gustan las películas, me gustan las series y todas estas ya sabes por dónde va esto. y elegí el cine de la Trindade de acá, de Porto, que es un cine histórico de la ciudad de Porto, que fue inaugurado, creo que en los principios de 1900, se llamaba Salón, Jardín, Trindade, había un teatro, cine, salón de baile, cafetería, billar, un montón de cosas. Y una terraza estupenda. Y ahí, creo que más o menos en la década de 60, fue transformada en un... una platea pública, en cine, y así se transformó en el cinema Trindade, ¿no? Específicamente. Y después, ay, no, cinema Trindade. Es que tienen que buscar fotos más bonitas. No hay cosas donde vas a ubicarse. Cinema Trindade. Ay. Qué lindo que es esto. Qué lindo que es Porto. Yo tengo que ir. Es muy bonito. Tiene una escala de ciudad muy interesante. Es muy bonita la escala de ciudad. Pero es este de cine? Cinema... Ay, busca fotos, que es más bonita la foto de adentro. Ahí está. Esta es la reforma de ahora que la hicieron. Sí. que está muy bacana. Es muy sencilla la entrada, tanto de un lado, pero hay un otro que es mucho más espectacular. Y es muy interesante porque siempre ha sido una de las escenas de espectáculo más importantes de Porto. O sea, y destacaba, no sé, entre otras cosas, había una terraza que tenía un projetor que giraba a 180 grados y proyectaba películas en la terraza. tenía toda una connotación histórica muy potente. y creo que más o menos en la década de los 70, 80, con la crisis de la sétima arte que pasó, creo que, en muchos países. Ese fue un espacio que fue nuevamente intervenido a principios de los 90 y se transformó en una sala de bingo y dos salitas pequeñas. Todavía un bingo al lado, pero ahora lo reformaron de nuevo. Creo que cerró hasta el año 2000 y después el dueño de una productora de cine, si no me equivoco, logró reconstruir por cuarta vez. Y creo que hace cuatro o cinco años lo que inauguró y es espectacular porque es realmente para quien le gusta el cine. Por ejemplo, no te venden palomitas, pochoclo, como quieran, como llamen. O sea, no te venden esta cosa. Pero es que hay que ir a asistir películas y no hacer ruidos. Mira vos. Entonces, te me acuerdo esas programaciones de cine de autor e independiente y todo más y sin descuidar un montón de cosas. Es muy interesante un proyecto muy bonito. Así que es una de las escaleras bacanas que se mantienen que están muy, muy, muy lindas. Y es como la otra entrada también ya formulada muy bacana. Esta es la fachada. Ahí está. Está de vidrio. existe. Bien. Lindo. Sí, es muy sencillo. Es industrial. Sí. Es de desarrollo industrial, ¿no? Sí. Creo que era realmente en el principio del siglo pasado el tipo de fachada como se adecuaba al momento que había en este. Bien. ¿Y qué fue el último que viste acá? ¿Te acordás la última película que fuiste a ver? Lo último que fui a ver la de Almodóvar, la nueva. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo? Estuvo espectacular. Incluso porque me inspiró para elegir una de mis preguntas después. ¿Cuál es? Después. ¿Cómo está la siguiente? ¿Eh? ¿Cómo está la siguiente? No es la siguiente, pero después cuento. Porque estoy siguiendo el orden de tus cursos, porque si no me salto aquí me espanto. El otro fue Mercado de tu ciudad. Bien. Este es muy interesante. Hay un video que después podrías buscarlo. Se llama Mercado de Bolión. ¿Y el mercado? Do Bolión. L-H-A-C-O. De vuelta. Do Bolión. Ah, Encontré. Que básicamente sí se llama Bolión porque el lugar que me lo hicieron era por una... Porto es en portugués y o Porto es en castellano. Sí. Ok. Pero no... O Pozo parece que nos enviamos la maleta. ¿Qué? ¿Ese es? Sí. Él está en reforma en ese momento. Está pasando por un proceso muy, muy bacán. Está en una obra de renovación urbana, un proyecto de uno de los arquitectos de rehabilitación creo que más premiados del país que el arquitecto Luno Valentín. Es un... Yo considero un brillante proyecto de restauración patrimonial que está haciendo... Debe reinaugurarse ahora en el segundo trimestre del año. en el segundo trimestre sí. Y yo creo que tiene un cuidado muy... O sea, estoy súper ansiosa por ver cómo va a quedar porque tiene detalles de ejercicio que hacen más significativos para la ciudad. es un edificio neoclásico bellísimo con un mercado que era muy pujante con mucha gente y demás. Esta ahora está como está con la reforma. Ahora ya sacaron un poco estos... ¿Cómo se llama? ¿Tapumes? ¿Cómo se llama? ¿La baja? ¿La baja? Sí. La baja. Esa de sacar cada vez menos cosas porque uno ya pasa y ya va viendo surgiendo. Entonces ahora tiene un súper estacionamiento abajo. O sea, entregar hace poco creo que las personas que tenían sus... ¿Cómo se llaman sus espacios dentro del... ¿Sus negocios? Fueron trasladadas a otros sectores de la ciudad. O sea, muy cerca. Y ahora como que les devolvieron de nuevo sus... Ya, mira, tus lugares, tu local y todo lo demás. Entonces estoy súper ansiosa para ver cómo va a quedar el resultado de eso. ¿Y por qué se va a hacer una parte nueva? ¿O es solamente mantenimiento y... No, hay una parte nueva. Hay un video que muestra cómo era antiguamente si quieres te puedo decir el nombre y cómo va a quedar. Déjame ver. ¿Cuál tenía por acá? A ver si me abre. ¿Qué te digo el nombre? El mercado del bolón hoy y a mañana. Escribe en portugués, a ver si te logra. Hoy y... Hoy y a mañana. El mercado. Es un video un poco antiguo pero da para entender un poco que... Comparte los procesos que está pasando, ¿no? Bien. Otra está, ¿eh? Si quieres te comparto por DM en Instagram. No, ahí se lo encontré. A ver, que llegue a YouTube. Está la publicidad, es la que detesto. Ahí está. Ahí está. Estoy de acuerdo contigo, Pedro. Ahí va. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Ese es? Sí, ahí es como les demuestro cómo va. Es un video de... se creó obviamente que hubo objetificaciones en eso, pero encuentro que es una muy linda reestructuración del proyecto. Recualificación del proyecto. Bien. ¿Y... ¿Qué pasó? ¿Te trago? Me está funcionando muy mal la computadora en estos momentos. Siempre. Están todavía de vacación. Ahí está. Ahí va. Así estaba, bueno, y así lo van a... Y ahí está en la propuesta de cómo va a quedar el nuevo proyecto. Bien. Vamos a ir a... ¿Y la ciudad de Porto tiene... ¿Los mercados están en funcionamiento? ¿Es una ciudad que se mantiene con los mercados? ¿La gente continúa haciendo el mercado? Hay algunos mercados que tuvieron que se diluir obviamente, pero tenemos momentos en que vuelve... Con el tema pandémico es muy complejo porque tuvimos momentos en que no había nada. Hay muchos... Como las ferias de barrio y todo más esto sigue. Sigue funcionando, pero tuvieron en su momento que no. Hay otros... Es interesante porque este mercado en su momento se fue degradando un poco porque trataron de sacar el mercado un poco afuera de la ciudad un otro mercado un poco más afuera de la ciudad para tratar de que la expansión urbana siguiera de una forma distinta, para que no se quedaran todos concentrados ahí. Y sigue funcionando, sí, pero estamos acá. Mira, la semana pasada teníamos que hacer testear todo lo que pudiéramos cuatro veces al mes. Ahora ya no hay que... Como que cada día es una cosa. Entonces tenemos dos años que son muy complejos en relación al funcionamiento de todo. Mira, ¿cuántas vacunas tenés? ¿Tres ya? ¿Cuatro? ¿Tres ya? Dos, porque soy joven. No tan joven, ya me debe tocar este mes, pero el mes que viene, no sé. Igual a mí, yo ya tengo la tercera. Igual, ¿cómo fue este proceso de la vacunación? ¿Fuiste... siempre tú te... ¿Aceptaste? ¿Tuviste en contra? Sí, ¿no? Soy súper pro, súper a favor. Y... ¿Y los portugueses también? ¿O son como la francesa? Sí, uno de los países que más ha seguido las reglas y colaborado en ese sentido. O sea, otro día mismo estaba leyendo un artículo sobre eso. Hay una conciencia muy clara acerca del tema de que o vamos todos juntos y nos comprometemos de que vamos a sacar eso adelante, ¿no? Yo me cuido y yo te cuido o no. Y yo creo que en ese aspecto Portugal y los portugueses son muy conscientes y muy respetuosos. Ahí está el mercado, ¿no? Ahí se ve. Sí, sí. El tamaño también, ¿no? De la escala, ¿no? Tiene escala. Ahí te da cuenta que es un mercado grande. Sí, y hay una estación de metro que está ahí cerca que se llama Bolión también y ahora va a haber un nuevo ingreso por abajo del nuevo mercado. Se va a poder ingresar. Ah, bien. Es muy interesante. Bien. Estoy muy curiosa para ver el resultado. Vamos a ver la próxima pregunta. Vamos. Ahí, porque ahí viene la... Fui siguiendo el orden numérico obra de RCR. Bien. elegí el espacio público Teatro La Lira. Sí. Creo que es una televisión urbana que aprovechan en la demolición de este antiguo teatro para formar un espacio vacío que actúa como entrada y espacio de acogida a este núcleo urbano de Ripple, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Y utilizando solo dos elementos, una pasarela sobre el río y una plaza cubierta. Yo creo que los ganadores del Pritzker de 2017, creo, 18, creo que lograron crear ese hito urbano reconocible, pero al mismo tiempo integrado en un contexto urbano, facilitando el encuentro y la accesibilidad de las vías y recogido por peatones. Y encuentro que es muy bonito este proyecto de ellos. Siempre me llama mucho la atención. No lo conozco en persona, tengo muchas ganas. Cuando estaba a punto de ir a conocerlo, por suerte, algo pasó que no me quedé presa quizás el año entero pasado ya, porque estaba a punto de ir más o menos en marzo. Y cuando esas medianeras, tenían las medianeras al cubierto, esos patios de ventilación de los vecinos, qué quiere ser, plaza y un punto de encuentro y qué está. Es muy bueno. Ha cubierto una ágora contemporánea, no sé, pensó en eso, como una coberta alta, no sé, como que tamiza la luz y desciende por los costados y la hiedra y a pasarelas que se ancla y cruza el río. Tiene fotos increíbles de esos lugares y balcón sobre el río muy potente, o sea, que se fija con el caos. Sí, porque en realidad esto sería como la medianera, ¿no? Sí. Hacen la medianera y la hacen traslúcida también, no es que está opaca, entonces... Está apoyado sobre la muralla del antiguo Centro Cultural Teatro La Lira, que fue demolido, ¿no? y recuperó, de cierta forma, ese carácter público del espacio vacío de la plaza, pero que al mismo tiempo también evoca, no sé, como ese gran escenario que se genera de vida pública, un lugar de confluencia, un lugar de salida, de llegada, un vacío pasante y ese acero hermoso, me encanta, ese interior de rítimos de materia, vacío y luz con algo muy, muy sencillo, me llama demasiado la atención y pauta muy interesante. Y además también generan algo, generan un espacio tan particular con un solo elemento, ¿no? Y con vacío, porque lo único que hacen es revestir el espacio, después es vacío, entonces... con un solo... Es marcando... Ir y venir. Enmarcan el vacío, nada más. Exacto. Y eso es... Una solución inteligentísima, brillante, se encuentro espectacular este proyecto. Espero no defraudarme cuando no conozco en persona, pero estoy segura que no. No, no creo que no. Aparte también el sector de la ciudad donde está es muy lindo, ¿no? Es justo ahí en el río. Sí. Han sabido. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿qué elegí yo? Ay, qué interesante porque acabo de ver gente de Córdoba ahí entrando. Elegí una avenida de Córdoba. Ajá, muy bien, es casualidad. Porque, claro, ya que estuve en todos estos lugares, no puedo quedarme solo con portes, todo más, tratar de diversificar un poco el espectro de mis memorias, ¿no? Sí. Es un poco una búsqueda... por eso decía que voy a contestar todas tus preguntas. Mira, hay como dos lugares que para mí son súper importantes en Córdoba y que me quedé un poco en duda. O sea, iba a elegir la cañada porque por los árboles y el río y toda esta cosa, pero acá, por fin, decidí elegir más por memoria afetiva a la avenida Hipólito de Yrigoyen. Bien. Porque encuentro que tiene esa cosa, ese extremo de articulación de esa cultura que de repente todos los países trataron de replicar, de reproducir un boulevard Haussmann en sus ciudades en su debido momento, que fue un poco de... ¿no? Del que proyecto que trata un poco de eso, ¿no? en el barrio de Nueva Córdoba que es donde la avenida cruza. Y... Ahí estamos en Córdoba. Me encanta, me encanta. He pasado años muy felices en esta ciudad y tengo amigos que quiero muchísimo ahí. Siempre estrenó el cielo... ¿Cordobés? El cielo... amarillo de los ladrillos de los edificios de Córdoba. Tenía un atardecer muy interesante que siempre me está... siempre lo tengo en mi mente. Mira vos. Ahí está. ¿Te recordás de algo de estas calles? Sí, obvio. De caminar por ahí, obviamente, vivía por ahí cerca, entonces, aparte de mi percurso a la casa de amigos o a la universidad que está por... Tenía que cruzar por ella, ¿no? y la historia que tiene de decir esa ampliación. No me acuerdo el nombre del arquitecto Carlos... ¿Todo Díaz? No, no, Carlos Tais, creo que fue quien diseñó esa... Y sí, hay muchos edificios de todo. Hay edificios de todo ahí que son fascinantes. Pero me gusta también esa... Es... Es... Respetar un poco la historia y reascender o mantener cierta memoria de estos pequeños palacios burgueses, cordobeses de su momento, en esos palacetes que son buenos pandientes. No sé cómo... Creo me acordé del Palacio Fejera, el Palacio Neti, entre otras cosas más. Creo que más el Paseo de Buen Pastoras, que era en la antigua cárcel de mujeres. Hay unos espacios muy interesantes. Creo que... Sí, porque es una diagonal. Entonces, va formando diferentes esquinas. Exacto. Para ciudades hispánicas que son súper reticulares, una diagonal que corta siempre es muy interesante. Y eso está muy presente en el urbanismo argentino, ¿no? Me encanta que tengan como este marco cero en las calles. Perdón que me olvidé, pero hay como dos calles que siempre es marco cero de la ciudad. Sí. No hay un nombre. Como que a partir de... Aparece del cero al cien, al doscientos, al trescientos, cambian los nombres. Sí. Es muy interesante que hay como un marco cero que transmute. No, Córdoba es una ciudad muy punzata y me encanta. Bueno, ha sido... Siete años muy feliz. ¿Y cómo ves Córdoba o esta parte de las ciudades argentinas con respecto a las ciudades europeas? ¿Le encontrás algo en común? ¿Es otro tipo de ciudad? ¿Es una ciudad americana? ¿Cómo diferencias ese tema de ciudades? Mira, yo encuentro que América Latina tiene distintos momentos. Yo encuentro que Argentina es un caso muy particular, muy similar quizás al de Uruguay en términos de cómo fue hecho su construcción urbana. O sea, obviamente que todos los países hispánicos tenían una forma de proyectar ciudades muy distinta a nosotros en Brasil. O sea, nosotros somos igual lo que pasa acá en Portugal. O sea, no hay retícula. Nos vamos adaptando al paisaje, ¿no? Sí, al relieve. Al relieve. Acá es muy chistoso porque después de haber vivido 14 años fuera de Brasil y no en Portugal y acostumbrarme con la retícula, a veces acá todavía hago el error de decir ¡Ah! Creo que voy a cortar camino por esta calle pensando que voy a salir del mismo lugar y no. Salgo a un lugar completamente distinto y todo más. Pero creo que Argentina tiene esa particular popularidad porque hubo toda una influencia muy fuerte de querer seguir el modelo europeo, ¿no? De que la gente iba a estudiar en Europa y tratar de reproducir eso acá, de traer acá, ¿no? Ahí, en Sudamérica. como que siempre siempre quisimos ser, ¿no? Buscar quizás una raíz que ya estaba perdida o tratar de nos parecer un poco más a ellos y todo más. Pero encuentro que eso es lo rico, siempre, lo rico de Argentina en general. Extraño las cúpulas de Buenos Aires. Pienso mucho en eso a veces, siempre comento la gente, ay, mi sueño es tener una cúpula en Buenos Aires, vivir en una cúpula en Buenos Aires. En una cúpula de esquina, para los que no conocen Buenos Aires, en las esquinas principales, en las avenidas, en las avenidas, en las esquinas de las avenidas, entonces Callao y Belgrano, estaba permitido que en las cuatro esquinas se genere edificio de esquina con cúpula y después los edificios del medio se cerraban toda la cuadra, entonces en cada esquina tenés cuatro cúpulas. Sí, me encanta, eso me fascina y un día tendré una cúpula en Buenos Aires. ¿Alguna avenida, alguna esquina de Buenos Aires en cúpula en especial? Ay, no sé, no me acordaría el nombre ahora. A ver, te voy a mostrar alguna, me vamos a mostrar una esquina de una serie. No, 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 no me acordaría en este momento. Bien, vamos a la próxima pregunta, me la voy a mostrar en la esquina. Aquí, después de esto, hay serie de Netflix, esa fue la más difícil, yo creo, podría hablar de 200.000 series de Netflix, pero ahí también entra un poco en otros aspectos. Es súper difícil porque yo amo series, amo, docu-series, los documentales y ahí después me quedé en duda de dos cosas que siempre me hacen pensar más sobre cosas que he aprendido en realidad. Entonces, me quedé, es chistoso porque es como entre más y naranja y naranja, pero tienen algo en común. Me quedé en duda entre Vikings y Peaky Blinders. Y al fin, al fin me di cuenta que, ¿por qué me quedé con esta duda? O sea, porque la trama de las dos series se centra en el ascenso de familias al poder local a través de, no sé, de protagonistas masculinos, ambiciosos y muy pacientes que encontré que esto eran grandes virtudes y mujeres muy fuertes y determinadas que al fin son las que manipuló un poco las decisiones y acabó siendo que deciden las cosas. Entonces, pero entre las dos me quedé con Peaky Blinders porque como todavía tiene una nueva temporada, pensé, ah, no, no es una que ya terminó. Mejor, para ser spoiler, algo muy spoiler y discutamos sobre la que viene, ¿no? Entonces, nada, yo encuentro que ha sido, encuentro que, es una producción de BBC, ¿no? Al principio, yo creo que tiene un reparto increíble, una estética impecable y el guión es súper cautivador. O sea, y yo creo que a pesar de toda la libertad creativa que hubo, ¿no? O sea, hay un poco, hay que tratar un poco de historia, ¿no? Hay hitos históricos que son bien determinados, ¿no? O sea, precisamente en la década de 20, ¿no? O sea, tienes un personaje principal que viene con traumas de la Primera Guerra, después tiene, ellos demuestran el nacimiento de los movimientos sociales y el comunismo, son dirigiendo en nombre a la crisis de la bolsa de valores afectando todas sus cosas, después el nazifascismo amenazando sus poderes y todo lo demás, y bueno, yo creo que a cierta temporada que deben terminar este año, ay, yo me siento como una publicitaria de Netflix, que ellos deben tratar de, ya además un poco del tema del periodo entreguerra, ¿no? Y deben finalizar por ahí por lo que tengo entendido. bien, mira, acá tengo, a ver, no sé si, no se ven, pero bueno, acá estoy en la calle Perú, ok, ah, tú puedes pisar una que tengo, acá tengo edificio de esquina, no se ve las cúpulas desde acá, pero bueno, esto es una esquina, pero capaz que se ve, se vea una cúpula de lejos, ahí se ve una cúpula de lejos. Sí, acá también tenemos nuestras cúpulas y también siempre que paso por ellas pienso, ah, quizás tenga una cúpula acá y otra en Buenos Aires. Y te puedas comprar un, bueno, en Montevideo y en Buenos Aires hay edificios copia para que de una cúpula se vea la otra cúpula. Ay, me encanta, me fascina, yo tengo una de verdad obsesión por eso. Ahí tenemos una cúpula de la cúpula. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos, esta es también interesante, eligir una escena de Tarantino. Bien. A ver si de piñas, de violencia seguramente. Sí, incluso encuentro que una de las películas, me atrevo a decir que creo que una de las películas menos famosas y quizás una de las más brillantes que los ocho más odiados. Sí. Encuentro que es fabulosa porque yo creo que Tarantino hizo un western y Morricone compuso toda una banda de suspenso cargada de inquietantes melodías que te dejan loca, te ponen loca, de verdad. Y es súper interesante, la escena que había elegido fue la de Las Chorrias del Mayor. Sí. Muy buena, ahí está. Es muy interesante y bueno, encuentro que todos que trabajan, me gusta, me gusta también que tiene todo un factor, además de la violencia y las partes cómicas que entran en la producción siempre de Tarantino, encuentro que era una película con comentarios sociales interesantes, que no es de extrañar que Samuel Jackson sea el papel principal, entonces tocamos en el tema del racismo, que haya un mexicano en la trama, tratamos del tema de la emigración y que solo haya una única mujer con un papel relevante en casi tres horas de película. Y lo que más me encanta de esta película es que la escenografía es prácticamente de tres horas de película, dos y media es dentro de un único lugar. Yo encuentro que esto es increíble y las luces y todo, para mí es una de sus, para mí es su mejor película. Tanto otros actores, pero es como un grupo muy peculiar de Jepard. Bien. Vamos a ir a la siguiente. Ahí pasé para un autor uruguayo, porque ahí vino de la película que le dije que había ido a asistir de Almodóvar, que termina con una cita de Eduardo Galeano. Al fin de la película. Se da la miró, no siento, acabo de hacer el spoiler. Nadie me dijo que no podría hacerlo. te gusta Eduardo Galeano, el autor uruguayo. ¿Qué has leído de él? Creo que todo, yo creo que desde la adolescencia he leído, creo que empecé con las canas abiertas de América Latina, Memorias del Fuego, la trilogía, después los de fútbol no me gustaban mucho, pero también entendía qué quería hacer siempre con este juego, el libro de los abrazos, espejos, creo que uno de los que todavía busco, porque una de las cosas difíciles de cambiarse de países que no es muy útil, a mí me gustan los libros, de verdad, el libro, no, me gustan los libros, el papel, pero es una cosa que tú no puedes adquirir mucho cuando vives esa vida medio nómada como yo, que aparentemente tengo un ciclo de siete años en otros lugares, entonces tengo que ir deshaciéndome o dejando para atrás, entonces acaba siendo interesante que busque todavía en el... ¿Vas dejando los libros atrás en las ciudades? ¿Te mudaste el libro? Acabo dejando, sí, acabo dejando, yo creo que cumplen. Porque llevas a los que más te gustan, capaz. Sí, le paso a otras personas, algunos sí, vine con uno nomás a Porto, cuando, de Jonathan Frenzy, porque recién me lo habían regalado el cumpleaños, entonces todavía no lo había leído, así que me vine con eso en la mano, pero admito que ya he comprado algunos libros antiguos que me gustan también, en primeras ediciones, segundas ediciones, que me gustan buscar. Y uno que enseguida busco para leer en internet son Los Hijos de los Días, porque ese libro que reúne esas 366 historias de héroes anónimos, hechos sorprendentes de distintas épocas, que se convierten prácticamente en un calendario en nuestra vida. Entonces, yo voy a encontrar y te des idea de cuándo te vas a mudar de Oporto o estás decidida a estar en Oporto? No tengo nada decidido nunca. O sea, vine para acá al principio para quedarme un año y después regresaba a Chile. Sigo con mi casa en Chile, tengo todas mis cosas allá, vine prácticamente para pasar un año y regresar, pero este un año después se transforma en, puedo quedarme un ratito más. Y ahí fueron, porque llegué en julio de 2018, me quedaba hasta 2019 y fue, terminó 2019 y me quedó un ratito más. Y ahí, bueno, tú ya sabes qué pasó todo, nos quedábamos donde estábamos con Panem y ya estoy acá. Ah, entonces tu idea inicial era volver a Santiago. Era volver a Santiago, sí. Todavía, todavía tengo este plan, pero creo que después de un tiempo y eso es algo que he aprendido después que viví en Argentina, cuando salí de Córdoba y estuve en Chile, dos años después regresé a Córdoba. Me encantó estar allá, pero mi sentido de pertenencia ya no estaba más allá. Ya no era, era como, ya era parte de mi historia, ya era mi pasado, amo a la gente que está allá y todo lo demás, lo quiero un montón, pero ya no era, la vida seguía, ¿no? La misma vida había seguido la de yo también y era como que yo ya sentía que ya no pertenecía y en este momento tengo una cosa así de no regresaría a Santiago sin saber si realmente quiero estar allá. Entonces, tengo un plan de ir a pasar una especie de, no sé, unas vacaciones, unos meses o ahora que no trabajo a distancia, puedo estar en cualquier parte del planeta y pasar tres, cuatro meses y ver cómo me siento, a ver si mi sentido de pertenencia sigue allá o no. Porque tengo muy delisada mi vida allá, donde tengo muchos amigos y que estoy más cerca de mi familia y todo lo demás, pero acá también yo creo que uno va criando nuevas familias, ¿no? en distintos lugares, entonces tengo una red de soporte de amigos muy potente y a mi familia me encanta que yo viva en otros lugares porque tienen siempre la excusa de estar viniendo a biciclar. Y vivirías en, ¿y fantasías a veces en vivir en otra ciudad latinoamericana? ¿Te gustaría vivir en Bogotá, en Lima, en Quito o no lo pensás todavía? ¿O sí? Yo creo que en mi lista de ciudades pendientes yo creo que tengo a Montevideo ¿Ah, en serio? ¿Te gusta Montevideo? Sí, sí. ¿Te gustan las ciudades del sur? Me gusta las ciudades del sur. ¿Te gustan las ciudades del sur? ¿Te gustan las ciudades del sur? Sí, me gusta. A mí me gusta. ahí está. Sí, no, Italia también estuvo en algún momento, pero si me muevo de acá es probablemente o regreso a Santiago para probar, como te dije, o me quedo acá en Portugal donde también tengo un... ¿Y por qué Montevideo? ¿Tejame la atención a Montevideo? Porque no es una ciudad que... A mí me encanta. Es muy linda Montevideo pero no es una ciudad que mucha gente la nombra, ¿no? ¿Por qué Montevideo? ¿Qué tiene Montevideo? Es que yo creo que Montevideo quizás me trae este recuerdo por tener la misma escala que Puerto Alegre, por ejemplo. Yo encuentro que tiene más o menos la misma escala ciudad, se parecen en muchos aspectos y quizás da un poco memoria efectiva, ¿no? De niña ir pasar... ¿Quién está en Puerto Alegre fue a Montevideo? ¿No? Bueno, hay una conexión, ¿no? Montevideo fue como la puerta portuguesa también, ¿no? También, teníamos esos momentos en que una semana era portuguesa, otra vez era española, estas crisis todas. Por eso, capaz que tenía algo portugués que te seduce. Sí, quizás es eso, o quizás porque hay esa cierta empatía en que es casi como que nos parecemos, es como estar en Argentina, pero en Argentina que se parece más brasilera, como aquel punto intermedio de transición entre un país y otro. Bien. Es el amor y cariño que tengo por Montevideo. ¿Es muy diferente el portugués en Brasil y el portugués en Portugal? Sí, es más o menos como... hay tres ejemplos que te puedo dar, más o menos como un latinoamericano que no sea chileno hablando con un español, un chileno hablando con un español, porque chilenos hablan chileno, no hablan español, no hablan cualquier otra cosa. Sí, en Portugal del sur, ahí está, esta es una buena definición. Y hablan muy distinto, o sea, a mí me cuesta todavía, aparte que estuve 14 años viviendo en dos países que hablaban español de un español muy distinto. Entonces, siempre fue como una transición a transición y en todos los lugares siempre tuve el acento portugués y acá, para ellos yo hablo muy brasileño, pero a veces me dicen, oye, a veces usas unas palabras que no son de portugués y ni de brasileño, como que... Es como español, ya, 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 incluso siento cuando escribo que esto parece un español traducido. Vamos a ir a la última pregunta. Dale. Eligí la última. Eligí un museo chileno. Bien. Eligí el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Es un proyecto que me resulta interesante porque fue hecho por un equipo de... Creo que era un brasileño, un chileno, es un estudio que era de San Paulo que ganó el concurso, pero uno de los arquitectos de Mario Figueroa que es un chileno, Lucas Pérez que ya ya ha fallecido y Carlos Díaz que creo que es... No estoy seguro si es brasileño, es de Angola. Me perdonen si me equivoco. Y yo encuentro que conocer América Latina a través de sus museos de memoria es como adentrarse un poco dentro de nuestra propia historia. Ah, es muy lindo. No lo conozco, pero este, ¿no? Sí, exactamente, este edificio. Sí. Tiene bellísimas fotos, sí. Listo. Es de todos los días ese proyecto. Fue inaugurado creo que en el año de la independencia de Chile. Estabas diciendo que te gusta recorrer América con los museos de la memoria. ¿Por qué? Porque encuentro que es una forma, yo creo que no sé cómo, en Brasil tenemos una cultura muy rara en relación a nuestra memoria que es distinta de los restos de Sudamérica y el hecho de haber vivido en Sudamérica hispánica me trajo mucho más conciencia acerca de la violencia y de la brutalidad que ocurrió porque tuve la casualidad de vivir en dos países que fueron donde tuvieron un mayor número de víctimas. violencia política y todo lo demás y yo creo que también son países que también desarrollaron una memoria colectiva mucho más potente y que pueden servir de inspiración para hacer las transformaciones necesarias y también para que nunca más se repita. Creo que mantener la memoria sirve para eso. Hay que recordar siempre. ¿Y por qué crees que Brasil no? Porque pasó ese drama lo pasó más como una cuestión más de alegre más de la música lo tapó más o qué pasó? No, porque yo creo que era demasiado obtuso la forma como se hacía. Las dimensiones que tenemos no podemos calcular o tener como pasó en Argentina o en Chile que ustedes saben desaparecieron tantas personas en Brasil. Estimamos que fueran cinco, seis mil, siete mil. Ustedes saben cuántos son, saben cómo se llaman, saben dónde estaban. O sea, me emociona ver todavía documentales de cosas que pasan en Argentina y en Chile y sabemos quiénes son estas personas. Sabemos algunos, algunos muy pocos. O sea, eso se perdió, eso desapareció y fue todo muy maquillado con una prosperidad supuesta de muchas construcciones y cosas. Mira qué bueno todo lo que está pasando ahora que estamos en ese momento y tal vez como una cosa muy, ¿no? Y en Brasil tenemos un, no sé, yo creo que tenemos un sentimiento de no repostar, de no salir de la calle a hacer las cosas que hacían como he visto muchas veces en Argentina. De manifestarse. No sé qué me quisiste tomar hasta ahora a las nueve de la noche pero me toco, me suena una alarma en mi teléfono. No tienen esta cultura de manifestarse, de gritar. Yo creo que esto es muy reciente en los últimos, desde quizás los últimos seis años para acá empezamos más a salir a las calles y eso era algo que siempre me llamaba demasiado la atención y comentaba con mi familia y con mis amigos principalmente cuando vivía en Argentina, ¿no? Era como oh, hoy no hubo una manifestación en la calle, como no se parece a Argentina. Incluso hablaba como en broma con mis amigos que iban a visitar pero encontraba esto como un respeto social, cívico, ¿entendés? como ejercer mi ciudadanía si alego, ¿no? Porque esto no está funcionando como está. Y en Chile también pensamos que fue eso. ¿Y en Brasil es general o hay ciudades que son como más, hay más embusición? Yo creo que empezaron con, de una forma muy clara esas manifestaciones en Brasil y decidimos manifestarnos en momentos raros de encuentro que también hay toda una influencia de repercusión y todas y todas las cosas que las redes sociales empezaron a manifestar en todo el mundo, De repente se marca un encuentro y vamos a manifestarnos acá y vamos a llegar sobre esto. Y pasaron distintos lugares y ahí empezó a escudir un poco más ese tipo de situación. ¿No? Que no era algo muy común y corriente en Brasil salir a las calles a alegar de algo, ¿no? y en Chile me acuerdo de vivir en un barrio en un momento en que, no sé, yo iba a trabajar pero llevaba los limones en la cartera para lacrimógeno, porque aprendí que tenía que hacer eso. Es muy interesante tener estas memorias. Encuentro que he aprendido demasiado. infelizmente creo que Brasil no sé si por una cuestión geográfica o idiomática siempre estuvimos de espaldas hacia América Latina hispánica, siempre estuvimos de espaldas y siempre... Bueno, es otro idioma, creo que la diferencia idiomática ahí no... Claro, es que siempre preguntamos algo a Estados Unidos también, siempre tratando de aspirar ser lo que estaba del otro lado del Atlántico o Estados Unidos sufrimos mucho con una influencia brutal de la cultura norteamericana. Tal vez el sur de Brasil, ¿no? Bueno, vos justo sos de Porto Alegre, tal vez el sur Santa Catalina, entonces capaz está tan cerca de Argentina, de Chile y de Paraguay, capaz que ahí hay como una relación más sudamericana. Hay un poco más más un poco de ser más arraigado y de cuestionar un poco más y todo más. Encuentro que sí ha cambiado quizás en los últimos seis años y principalmente con el gobierno que hay en Brasil. Ha fomentado muchísimo eso. Bien. Bueno, ¿qué te toca hacer mañana? Ah, ¿qué se hace un viernes a la noche en Porto? Mira, mediante, antes que estamos en un momento pandémico, respetamos las reglas, esperamos que todos se vacunen, que tomen su segunda y tercera dosis y respeten lo que hay que respetar, usar la mascarilla. Si tengo que usar diez años, la voy a usar. Pero si no estuviésemos en pandemia. No, hoy estaría ahora, estaría hablando contigo en un bar probablemente tomando algo. ¿Y el Portugal qué toma? Bueno, ¿toma el Jerez, el Porto, la cerveza, vino? Sí, precisamente vino, precisamente vino. ¿Vino blanco o tinto? Sí, son súper buenos productores de vino, tienen muy buenos vinos de buena calidad acá también. ¿Sí? ¿Tienen vino tinto? Sí. ¿Y el Leoporto es para tipo como el... Es como un bajativo, prácticamente, sí. Sí, es como un licor, sí, además para eso. Pero hacer acionados y cosas así, unas mezclas interesantes. Pero estarías tomando una copa de vino en un bar. ¿Seguro? No, voy a tomar mi casa ahora, ¿no? Porque ahora me junto con tres o cuatro amigos que estamos en teletrabajo y por ahí nos testigamos y nos juntábamos. ¿Y el Porto es? ¿Oporto es una ciudad de noche? ¿Es una ciudad de bar, tipo Madrid, o es una ciudad más... ¿Cómo es? No, es una ciudad... Tiene una noche muy interesante. No es como... No será como Barcelona o como Madrid, que tiene esta otra onda más latina, pero es otra energía, pero es súper divertido y lo pasan también muy bien. O sea, hay muchos lugares para salir y para conocer y para hacer cosas. O sea, siempre. Aparte que tienes... Acá es una ciudad muy interesante que tiene un río estupendo con conexiones visuales muy interesantes. Tienes playas, o sea, tiene muchas cosas, tantos espacios públicos para disfrutar. Eso es muy rico de acá. ¿Y el invierno de Portugal, ¿cómo es? ¿Es frío? Hoy ha sido un cálido. Es lluvia, lluvia por todos lados. Y yo me acostumbré, hace menos flú que en Chile, quizás, es más o menos como en Argentina, quizás, pero llueve mucho, llueve muchísimo en invierno. Y es una lluvia rara porque viene de abajo hacia arriba. No lo logras entender, pero te sale empapado igual. Puede estar con capa, bota, paraguas, te empapado entero. Y, ah, entonces, no es un lugar para, no es como Río de Janeiro, quizás, todo el día de playa. No, para nada, es un invierno bastante helado. Ah, sí, pensé que no. Y el agua es como el agua de Chile o de Argentina o de Uruguay de fría. No es como el Brasil. Ah, ¿no? Al sur de Portugal quizás sí, pero... Faro, todo eso, en la parte del atrasco, no. Faro, ¿no? Es donde van los ingleses, al sur. Sí, al sur, sí, van a parte de la algarve, la región que está ahí. Ahí es donde desapareció la nena esta, la rubia, ¿no? Sí. ¿Te sabe algo de esa rubia? Esta nena, no, está tiene 40 años. No tengo idea. Parece que encontraron al tipo, fue este alemán sospechoso, no sé cuánto que estuviera investigando. Yo creo que es él. No vi la noticia, pero no quiero afirmar algo que no, que desconozca. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Y en el momento que estés por Porto, te toca el timbre. Dale. Si estoy por Porto, toque el timbre. Te aviso. Saludos, entonces disfruta el verano de Buenos Aires, acá estamos creo con 6 grados ahora. Ah, acá estamos con 30, así que vamos bien. Dale, disfruta, es calorcito rico de Buenos Aires, es el calor húmedo que tiene con el... Así tengo esposa, tengo el pelo así, porque es humedad pura. Esto no es traño de Argentina. Eso no lo extrañás, la humedad no lo extrañás. No sé, me gusta el calor pero soy de invierno. Aparte no puedo ir a la peluquería porque mi peluquero está remodelando el negocio local, ¿podés creer? Estoy esperando que lo termine de remodelar. Esa discusa la gente está usando hace dos años, las conozco. Así que hola, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un gusto conocerte, chao, 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 chao,